¡Muy buenas! ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí en Diamante Curro y con ganas que tenía ya de hablar aquí contigo. Muy bien. Primera pregunta que te hago, ¿quién es Samuel Torres? Pues Samuel Torres es un chaval extremeño que se vino aquí a Madrid y muy, muy friki de todo el mundo de la docencia, sobre todo de la docencia y la enseñanza y a su vez del movimiento y el ejercicio en general, ¿vale? Sobre todo te podría decir eso en un resumido. Vale, bien, bien. ¿De Extremadura, pero de dónde? Pues es un pueblo muy, muy, muy pequeño. Realmente no tiene ni ayuntamiento propio, es una pedanía de un pueblo de Atlanta. Y se llama Peloche, como el típico este del anuncio de los Peloches. Pues nosotros nos dicen Peloches y Pelochas. Pero sí, de un pueblo que se llama Peloche en Badajoz. Bien, bien, bien. ¿Edad, altura y peso? Tengo 31 años, mido 1,70 y en el último año he cambiado mucho peso. Actualmente estoy pesando 65 kilos. Y ese probablemente es mi punto más fino desde siempre. Vale, vale. ¿Índice de grasa, sabrías? 6,8. Muy bajito, muy bajito. Ahí en la tanita que tenemos aquí la máquina está en edición de bipedancia. 6,8. Hostia, definitito, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, es verdad que en este último... Es que en el último... Bueno, cuando yo hice mi primer OCR, que fue 2019, ahora, pasando por el año que no hemos hecho nada, pero estaba en 71 kilos, que era como una mole. O sea, y venía de incluso estar en 72. Y fíjate, o sea, para mí estar en 65, que me ha costado trabajo llegar, es como, ostras, entonces, claro, como... Ya te contaré un poco más sobre mi entreno y eso, pero un entreno de fuerza bodyweight y tal, sumado a encima, siempre he tenido un porcentaje bajo, con el tema de la carrera, que ahora es una gran importancia en mi planificación. Sí, sí, el porcentaje de grasa es... Lo he tenido siempre bajo, pero ahora está súper, súper bajito. Vale, vale. Cuéntanos tus mejores marcas en 5K, 10K, 21K y maratón, si has hecho. Hostia, te tengo que mirar aquí en un momento, te voy diciendo. Maratón, o sea, no he hecho ninguna maratón, ni tampoco he hecho en... No creo que me acuerdo. No he hecho ninguna maratón, ni tampoco he hecho ninguna media maratón. ¿No? No. Tampoco tengo en mente hacerla, porque si no me está en mi planificación, tampoco me interesa. Al final meterse en tantas cosas luego, yo creo que tampoco tiene mucha utilidad. O sea, sí que he hecho alguna locura, en plan he hecho el camino de Santiago corriendo, que me ha tocado hacer etapas de 30. O sea, por eso sí la he hecho, pero no la he hecho... Venga, una maratón. Hice la subida y bajada al Teide seguidas, que son 56 kilómetros con 4.000 positivos. No he hecho una maratón o una media maratón a conciencia, ni de asfalto, ni una pura de decir, mira, vas a hacer una maratón de montaña hoy. En 10K tengo 38 minutos, 38,10 o algo así, que fue hace un par de meses, creo, o un mes y medio. Nunca había hecho hasta diciembre. En diciembre fue mi primera vez en 10K en camino. No ha sido en asfalto. Todavía no he hecho ninguna carrera de 10K en asfalto. Se supone que hay que medirlo mejor ahí, ¿no? Porque dicen que con dorsal y en asfalto siempre rascas agua. Esto fue con dos amiguetes y en un camino, camino llano, y fue 38 con algo. Ya te digo, nunca había hecho 10K hasta ahora. Y es verdad que, lo que sé, sí que creo que esas pruebas, cuando llevas más pruebas de ese tipo, se nota. Y yo me noto ahí en esa que me costó la vida, ese 10K me costó la vida para sacar 38 y pico, que no es una marca buena. Para mí una marca buena es bajar de 37. Eso ya es hostias. Y el 5K lo hice y encima ese día, nada, no era un día para hacer una competición, me tocaba en la planificación y me cogí una liebre y creo que salí en... Pues yo no te digo una burrada, no. 18, 18 y pico, 18, 30, 18, 40, que tampoco para mí, creo que lo puedo mejorar. Pero esas son las marcas que tengo actuales. No sabían, joder. Te recomiendo una media maratón muy buena, que va a haber en Cáceres, por si... Hay 5 y 10K, 12 de junio. 12 de junio. 12 de junio. Ahí lo queda. Ahí lo quedo. a ver. Hoy mismo me voy a Peloche, de Cáceres. ¿Dónde está? ¿De Cáceres? ¿Dónde? Cáceres, Cáceres. Cáceres, Cáceres. hostia. Sí, sí, sí. Así que, bueno, tengo pueblo en las urdes, pero... Pero Cáceres. Yo soy de Cáceres. Me apunto, me apunto. Vale. ¿Hacías deporte de niño? Sí, la verdad es que estuve hasta los 10 años en mi pueblo, luego ya sé cuando me vine a Madrid, pero... Bueno, es que deporte, lo que era, es que no paraba. No hacía, no hacía ningún deporte así, estoy apuntado a tal. Pero bueno, fútbol, desde pequeño, típico, me gustaba mucho, pero... es más eso, era todos los deportes que podía practicar ahí en el colegio, en la calle, o sea, bicicleta, muchísimo. Aparte, es eso, estaba en plan de naturaleza constantemente y me encantaba. Y luego sí que es cierto, cuando ya llegué a Madrid, sí me apunté a fútbol y karate. Esos fueron los dos primeros deportes así de niño que empecé a practicar de eso en mi infancia. ¿Algún cinturón o duraste poco? Llegué al cinturón azul que ya justo luego cuando venía el marrón y tal, estuve como dos o tres años, me gustó mucho, era de peque y se me daba muy bien. Lo que pasa es que, bueno, el fútbol ya sabes que hace mucho daño. Y claro, ya empecé a ir a subir, se me daba también bastante bien el fútbol, llegué luego a... estuve hasta los 21, o algo así, que ya estaba en preferente, en primera regional, era delantero y punta, extremo y tal, siempre un puesto ahí muy rápido y se me dio guay. Y claro, ya dejé más karate y estuve más centrado en fútbol en cuanto a deporte se refiere. Vale, bueno, ni tan mal. Ninja Warrior. Uf, Ninja Warrior. Pues... Pues tío, Ninja Warrior fue quizá el impulso que me faltó para meterme en este mundo de OCR porque yo recuerdo hacer la primera OCR en 2013, creo que vino Espartan, ya era el segundo año de Espartan, el primero, no sé. Y me encantó, hice un par de ellas con amigos y tal, ya era entrenador personal ahí, me llevé a un equipillo y tal, y esa fue mi primera toma, pero hasta ahí llegó la cosa, me gustó, pero luego estaba en muchos proyectos y tal y no tuve tiempo. Y, de repente, Ninja Warrior llegó a España un año. Yo ese año ni me enteré apenas que llegó, solo en España tal, no me enteré. Y al año siguiente, estando un día, o sea que te vamos para la historia, estaba un día aquí trabajando con una clienta y otra clienta de un compañero me dice, Samu, que está Ninja Warrior, que están haciendo el casting aquí en un gimnasio aquí, que en Madrid, dice que están haciendo los casting que hoy es el último día, pero que haces que no bajes, que no se te va a dar bien, que tal, que se hace el mono que tú haces, tal, y otra que dice que le dan a la tele, tal, no sé, que todo esto, tres de la tarde. Me dice que hoy es que cierran a las siete de la tarde, me empiezo a calentar, me empiezo a calentar y la tía venga, te acabo esa clienta a las tres, las cuatro, cancelo. Todo esto no sabía nadie, no lo sabía nadie, ni mi familia, ni mi pareja, nadie. Y cancelo los clientes de la tarde y digo, mira, que tengo una cosa, ya os contaré tal, me cojo con la ropa. Había entrenado ese día, pero en plan, además me acuerdo, series de dominadas, tal, me cojo con la ropa el curro, me cojo el coche y me voy para allá y me presento al casting, eran como cuatro o cinco, eran cinco pruebas, creo. Una era máximo escular, tenías que llegar, si hacías 21 o más, era un 10, hice las 21, fácil. Otro era como lanzarte a la pared y tocar arriba lo más arriba posible, también se me dio bastante bien. Luego era el típico test este que te ponen dos conos, que vas corriendo a un cono, tocas, vas corriendo al otro, tocas como muy explosivo. Te hacían la pasada inicial esta de ninja de los cajones, la que había también en el challenge, que además te daban una oportunidad, era como si lo pasas bien y si no, para casa. Era todo muy así. Y luego llegaba una que eran, ahora ya te puedo decir los top haul y todo el mundo sabe lo que es, pero ¿qué coño es esto? O sea, en mi vida yo no había hecho ni escalada, ni yo no había hecho nada que no hubiese hecho yo he trabajado en anillas, eso sí, con clapbell, con diferentes herramientas, barra, vale, eso sí, bodyweight, entrenado, pero yo eso se agarre en listones tal y empiezo a ver bolas y luchacus y tal y te decía que era una pasada, ahora un punto, dos, tres, tal, pues total que empiezo, 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 ahí estaban las cámaras allí ya y tal, la gente miran desde arriba y depende, empieza a ver que la gente empieza como a gritar, porque se supone que estaba haciendo más rondas de lo que estaba pasando la gente y ya caigo y me dicen no hemos visto a nadie que ha pasado tantas veces y digo no sé, sube arriba que ahora te hacen como unas preguntas y sube arriba y te ponen una cámara y te empiezas, ya entra el nuevo tele que es lo que también vi como iba la historia y te das cuenta de que también es televisión, entonces te empiezan a hacer preguntas, ¿a quién dedicarás el premio? ¿Tienes que decir una frase? ¿verdad? como si ganases, no sé qué, cosas así y me dicen, bueno, te llamaremos pero tus marcas son de las mejores de todo el casting a nivel nacional que era Barcelona, Sevilla y Madrid y hostia, me quedé, pero luego era como esperar un correo y justo, estaba incurrando un día y me llega el correo que estás dentro de las 200 o 500 personas de todo el casting, de las 200 creo seleccionadas y para el casting de Dinahua Warrior de España y era como ya te da que es guapo, ¿no? y ahí me planteé, tío, el ninja, para mí fue una experiencia increíble, subí hace poco además en los vídeos porque me molan mucho y te sigues poniendo nervioso, tío, la primera clasificatoria y lo que sí es verdad que de toda la gente que pasamos, las primeras fases ya de los 200 que nos quedamos ya en un grupo reducido, eran los de 25, 23 escaladores de nivel, uno estaba en no sé qué Copa de Cataluña, otro a nivel nacional, el Eric que fue que ganó, lo visto era una eminencia que el chaval desde niño me contaban que los profesores ya no sabían qué ponerle, o sea, tú le veías en dedos y me decías ¿cómo puede? parece que estaba aquí volando, yo estaba firmando y había un chaval de parkour, si lo recuerdo y yo, que me decían como que querían encasillarte en un perfil y yo, pues no te puedo decir ninguno, o sea, no te puedo decir qué perfil soy, ¿sabes? Entrando en todo bodyweight si lo quieres llamar así y se me dio muy bien, me clasifiqué, me clasicé en la semifinal, pasé la semifinal y en la final caí en un obstáculo que luego incluso como éramos tantos en la final fue un poco putre eso porque no salimos todos, pues joder, digo coño, ya que somos 15 creo que éramos últimos, sacar al menos a todos, ¿sabes? o hacer dos programas o un programa más, pues hubo, salimos como, hicieron como un mix ahí de varias imágenes y caí en la final y creo que quedé como el séptimo, octavo de España. Bueno, coño, que joder, súper contento, yo estoy súper contento, aparte, joder, estar ahí, notar la competición tal y todo eso y fue a raíz de ahí me hizo un clic y dije prioridades, reestructuré prioridades, dije quiero empezar a competir en OCR. Y después de toda esa paranoia, ¿cuál fue la primera? ¿OCR? Sí, claro. Pues, este Ninja Barrios, no sé si fue en 2018, si no me equivoco, y 2019, 31 de marzo, un broken rincón de Soto, mi primera carrera, un broken rincón de Soto, me acuerdo que fui para allá, estuve preguntando, porque no sé cómo, ah, no sé cómo conocía a Lluís, por redes o por contactos de estos del fitness y del mundo del entrenamiento y yo ya hablaba con él, entonces me echó un cable en el sentido de que le pregunté cosas, oye, visteo, indícame un poco que ya voy a entrar aquí y no tengo ni puta idea, esto no va, élite, grupo de edad, yo no sé esto qué es, y dije, bueno, pues me apunto en élite, como entonces todavía se podía apuntar en élite directamente, si acreditabas como alguna marca de carreras o cosas así, y me inscribí en élite y ahí me planto en el rincón de Soto, un broken, ahí con los búfalos, yo, cuando me ve la entrada, se ponen ahí, no acuerdo de todos, estábamos, no sé, pericas, creo que estaba también así, toda esta gente, y tal, una locura y, y hostia, y escucha, creo, no lo sé, no, sí, me acompañó mi chica, esa carrera, pero me planteé ahí, rollo, día y vuelta, o sea, dos horas para ir para allá, voy a volverme y ahí me planto, y nada, me quedé el 43, el 43, y claro, me noté en carrera pesado, en carrera pesado, para como yo, claro, me gusta el exclusivo, tal, yo soy una persona muy potente y que en destreza, en conducción física, eso, me considero muy fuerte, pero en carrera, en los tramos que era solo correr, además un broken, obstáculos, no los considero difíciles, pasé todos, acabé con mi pulsera, de momento nunca he perdido, una pulsera a día de hoy, y acabé el 43, y a partir de ahí, pues ya ese año, ni siquiera hice las carreras que pedían para hacer puntos, porque eran como 12 más 2, o así, o 12 más 4, y creo que hice 7, en total del año, y ya quedé el 20 y pico de la liga, los puntos y eso, y lo que sí fue, que me dio para clasificarme, de sorpresa, y de casi de regote, para el Mundial de Londres, y me clasificé además, un fin de que había aquí Egipcia Madrid, que era la primera vez que Egipcia venía a Madrid, no lo sé, y hice, el sábado Egipcia, me quedé quinto puesto, que era, si quedabas quinto, entrabas en el Mundial, y quedé quinto, era como las últimas carreras que había, y al día siguiente era, desafío de guerreros, una locura de gente, un desastre de organización, pero en el índice, lo bueno que éramos el índice, y como es la primera estándar, nada, popular, es lo peor que he visto todavía, pero bueno, quedé cuarto, o sea, me clasifiqué en las dos carreras, para el Mundial, y joder, bueno, lo del Mundial, sí que te digo, David, ha sido ayer y hoy, probablemente la experiencia deportiva, más guapa que he vivido, tío, poder ver como realmente, notabas, que era un deporte, ¿sabes? Era como, hostia, se ha hecho realidad hace un poco, la putada, que claro, cuando te lo posteas tú, el vuelo, un pastizal, la carrera, una pasta, solo me pude escribir a la larga, porque fue toda última hora, y a la potente, y nada, tío, imagínate, mirar ahí, verte con soledad, no sé qué, y luego, allí, sobre la marcha, sí te podías escribir a ninja, ¿no? Ya, ¿sabes qué pasa? que fue todo, fui con, me dejaron, quedarme en una casa, fue todo un poco tal rano, entonces, iba a hacer la carrera grande, y no pude, tío, me hubiese encantado, tú veras hacer el ninja, y, pero hice la carrera, la salida, lo que te digo, mirabas, los mejores de sucia, los mejores de no sé qué tal, era un subidor, y luego encima, eran 15 kilómetros, que ese día, todavía, mis piernas, en el día del mundial, no habían hecho nunca, más de 12 kilómetros, jamás, jamás, y era ahí, plantarte de cimica, hola, yo, yo confiaba en ser fuerte, en aguantar encima, lloviendo, creo que eran 6 grados lo que hacía, lloviendo, obstáculos mojados, y 70 obstáculos, pues tío, creo que acabamos el 30% de los élites del mundo, y acabé con pulsera, y acabé el 56 del mundo, y el 19 de mi categoría, coño, muy bien, muy contento, tío, muy bien, que además, era bestial notar, hubo gente con hipotermia, o sea, fue muy duro, gente con congelación de la mano, con hipotermia, y notar, tío, como en la salida, tengo dos sensaciones guardadas, y era que en la salida, de repente hubo un momento, como que desaparecía el frío, ¿sabes? O sea, de repente era como, hostia, estamos calentando, y de repente era un, me da el cuerpo, y luego el llegar, con las manos, coño, notando las, ¿sabes? En plan competición, era increíble, pero fue durísimo, puedo decir que fue durísimo, pero fue, ahora mismo, no tengo otra experiencia, todavía tan potente, así, con la salida. Dicho que es muy caro, ¿cuánto cuesta la inscripción al mundial? No lo sé, es la primera persona, a la que se lo pregunto. Lo mismo te doy una burrada, pero creo que no te voy a decir una burrada, creo que me costó, la inscripción a la larga, que eran 15 kilómetros de sal, 230 pavos, o algo así, o 220 euros, sí, entonces, claro, eso, más el vuelo, más quedarte allí, que tuve la suerte que me pude quedar en casa de una amiga, y el desplazamiento que lo pusieron en el culo del mundo, y te va a ir a funcionar, encima de los taxis allí, bueno, autobuses tal, eso sí que fue bastante, eso fue un poco caos, ¿ves? En eso sí que fue un fallo de organización, ahora, llegabas allí, y joder, incluso con ese tiempo que hacía, las carpas montadas allí, los obstáculos, una pasada, una pasada de organización, de en cuanto a la prueba y todo, tío, guapísimo, la zona final de llegada, y que hablo de, el suelo embarrado, la gente aquí que animaba, y la gente animando, tío, aunque llovía, un espectáculo, tío, muy nuevo ahí. Mola, mola, vamos a meternos en materia, T-Center, uf, uf, pues nada, T-Center es una, es un sueño hecho realidad, ahora lo puedo decir, y después de ya, llevamos, hemos pasado ahora ya, el cuarto año, incluso pasando por el año este, de pandemia incluido, que hemos salido, incluso reforzados, diría yo, y, y esto fue, esto nace, yo he trabajado en una cadena, de entrenamiento personal, famosa aquí, en España, es más famosa, incluso en Reino Unido, y, en Virgin, en Virgin, y bueno, tenía, tenía pues en Barcelona, en Valencia, tal, y trabajaba ahí, estuve cuatro años, y cuando llegó, llegó un bombazo a la empresa, de que cerraba, en tres meses cerraba, entonces, yo ya estaba metido ahí, tenía muchos clientes, de entrenamiento personal, había crecido mucho, en esos cuatro años, como entrenador, y como gente que tenía detrás, aparte, estaba metido en un sistema de entrenamiento, también, en que movía a mucha gente, y venía gente a entrenar, solo para hacer ese sistema ahí, entonces, movía gente, junto con mi socio, Víctor, que también, empezó, un poco más tarde, como entrenador, pero, nos conocimos ahí, y tal, y cuando llegó ese bombazo, de que cerraban, dijimos, manta la cabeza, creo que, de lo más complicado, de, de montar un negocio, hay muchas cosas difíciles, muchas, pero, es la decisión, de montarlo, tomar la decisión, yo creo, porque es embarcarte, decir, hostias, te metes en un meollo, aparte, esto es un 650 metros de bicho, que está climatizado, que tal, que esto no es montar una nave, que da aquí cuatro balonazos, o sea, aquí, esto, tú estás, la temperatura, todo el año la misma, tu baño limpio, dos veces al día, o sea, no es un concepto de, abrimos esto, y apegarse casi a gajos, ¿vale? O sea, esto, queríamos darle, como un rollo más boutique, y es un centro de entrenamiento personal, entonces, tiramos para adelante, nos siguieron, muchos socios, los que estaban con nosotros, unas 90 personas, que es, ojo de la hostia, para un apoyo inicial, y pusimos en marcha un concepto, que en España, no, no estaba, y sigue apenas sin estar, hay centros pequeñitos, de clases, de entrenamiento, pequeñitos, pero el centro de entrenamiento personal, a gran escala, es algo muy americano, en el que tú entras a un sitio, y ves, las típicas, caras de los entrenadores, ahí, como si fuese a comprar un coche, eso es muy americano, por ejemplo, exos, marcas importantes de entrenamiento personal, trabajan de esta manera, que lo veo bien, o sea, tú miras a un entrenador, y dices, vale, en fin, especialista, en embarazo, tal no sé qué, especialista en carrera, tal no sé qué, ¿sabes? Y queríamos dar un poco ese enfoque, generar un equipo multidisciplinar, de entrenadores, fisio y nutricionista, y ofrecer un servicio súper personalizado, es decir, aquí tú vienes con tu entrenador personal, face to face, o como mucho, a grupos reducidos de 10 personas, y trabajamos, eso sí, con sistemas muy innovadores, en el entrenamiento, no verás máquinas en el centro, pero ves disciplinas de todo tipo, de fuerza, de kettlebell, de clapbell, que es una herramienta que tenemos aquí única, nosotros que nos encargamos del tema también de formación con esa herramienta, o sea, y luego la huella esta tan famosa nuestra, de Team Move, que es donde estamos impartiendo estas formaciones y demás, desarrollando un poco con todo lo que nos hemos formado viajando por el mundo con diferentes maestros de movimiento letal, hemos creado un método muy integrador, digamos, para todo el mundo, y muy personalizado, porque al final nosotros creemos en una base, que es el ejercicio, el ejercicio es personalización, y ya está, todo lo que no sea personalizar, pierde la calidad, o pierde el enfoque, tú puedes hacer cosas que van a ayudar probablemente a mucha gente, tú das un consejo, y puedes ayudar, pero el ejercicio en sí, la progresión, es personalizar, entonces, al final, joder, ahora mismo ya vamos a una progresión, ahora tenemos que meternos con una ampliación que vamos a hacer, porque estamos casi llegando al límite de inscritos, y lo bueno es que estamos ahora ya ofreciendo un servicio de hace un año, online, que cada vez es mayor, servicio de clases online, entrenamiento personal online, de entrenadores, hemos salido del COVID y han entrado dos nuevos, o sea, somos ya 14 entrenadores personales, un fisio, una nutri, que estamos muy contentos con la acogida del concepto y del centro. ¿Por qué ese nombre? Pues, buena pregunta, no lo preguntan, no lo preguntan esto, esto fue, yendo de viaje a Barcelona, normalmente, suelen pasar estas cosas, no sé si a ti te pasa, pero yo cuando voy de viaje, cuando voy solo normalmente, como que la cabeza empieza a rular, y empiezan a, ¿sabes? Como que paran la sala de máquinas, y empiezan a cubrirse cosas, entonces, iba de viaje a Barcelona, con Víctor, con mi socio, y empezamos, tío, oye, hombre, que no me voy a conocer, y empezamos a preguntar, joder, pues algo sencillo, como las marcas estas, potentes, al final, ves McDonald's, todo esto, ¿no? Estas son marcas sencillas, no se complican, ¿no? Algo que se hace un, y empezamos a pensar en los nombres, en los apellidos nuestros, y dijimos, hostia, nuestros apellidos empiezan por T, los dos, Torres y T, y el suyo, T, T, centro T, en inglés, que en inglés siempre como que las cosas en inglés, no sé por qué, porque como me calan más, entonces, entonces, y dices, t-center, y dices, en inglés mola, ¿sabes? y t-center, así fue la cosa, t-center, y fíjate que a raíz de ahí ha sido muy curioso, porque ya todo es muy, la gente, t-center, t-center, t-move, t-training, todo con T, ¿sabes? Que es como sale todo de ahí, y bueno, al final ha salido guay. Bueno, ¿no para qué ha apuntado? Lo que has dicho, t-move, t-ram, t-training, ¿hay alguno más? ¿Ti paralelas? Está todo esto, sí, es t-move, t-training, que es la academia que tenemos oficial, también además, federada ya, de carrear por montaña, y t-raise, que es la academia también oficial, que, joder, además estamos muy contentos, cuando, desde Okra, nos piden, yo además me llevo muy bien, pues con algunos de los que están ahora dentro, y yo dije, contad conmigo para todo lo que sea, sumar al objetivo final de que sea deporte, y me dijeron, Samu, pues tenemos que intentar tener los, la mayor número de club en España, para que haya respaldo, dije, pues me pongo, no sabes lo que ha costado, o sea, te diría, lo mal que está el país, en lo atrás que estamos en eso, a nivel legal, para hacer algo así, lo que cuesta, las trabas que te ponen, hay países que están vecinos, países europeos, que es muy fácil hacerlo, hacer un club muy fácil, bueno, pues esto es lo que cuesta, hay una legislación diferente en Barcelona, otra en Madrid, otra en Valencia, tío, si esto es una legislación pública, es que sería mucho más. Es pasar por notaría, tío, un club, claro, exactamente, un club pasa por notaría, por notaría, entonces, fue primero el de trail, y nosotros igual, detrás, y ahora ya somos, club elemental, no sé qué, que tienes que meter ahí, con ciertos nombres, de carreras, de obstáculos, es más, realmente, te tienes que dar de alta, como en un epígrafe, Madrid, de carreras por montaña, o carreras de montaña, porque el de, o por, también cambia, en una vez atletismo, otra no sé qué, o más movida, y en subcategoría, carreras de obstáculos, pero ya somos, club oficial, y ya nosotros, nos sumamos ahí, y dije, Julen, ahí tenéis otro club, y para adelante, y ahora seguir, a la gente que tengo en el club, pues casi todos están federados, que también, pues poder hacer, piña ahí, y, y por eso, y seguimos con la línea de la T, T-Trail Academy, T-Race Academy, y T-Move, que es nuestro sistema, más potente del centro, por eso. Creo que la, la siguiente pregunta, me la has contestado, quédate solamente, o sea, tienes que cerrar, todo, solamente te puedes quedar, con una de las T's, T-Move, T-Rant, y lo que coño sea, quédate con una. Sin contar que Center, ¿no? No, o sea, T-Center desaparece, solamente te quedas, con una de las T's, solo, no va a existir nada más, solamente T, T, algo. T-Move, sin duda, T-Move, sin duda, ¿sí? T-Move, es, es, es como, es como nuestro grano de arena, de, de mi socio y mío, y bueno, también tenemos un equipo, que, que les hacemos partícipe, desde casi el inicio, y están ahí, incluso también aportando, ¿no? Pero cuando registramos esta marca, nosotros, yo, por ejemplo, he sido un culo inquieto en eso, desde, sobre todo desde que empecé en esa cadena, que te he dicho antes, empecé a, pues a facturar, bastante, a crecer como profesional, y me permitió, empezar a viajar, y a formarme a un nivel muy alto, es decir, me he gastado un pastizal cada año, en formaciones, da igual, desde una de 200 euros, a lo mejor buscando a un profesional en concreto, de anatomía de tobillo, o a lo mejor me iba, y me gastaba 1.500 euros, me ganó dos fines de semana, con un ruso de movilidad, o con un americano, de movimiento bodyweight, o me iba aquí a Murcia, a uno de handstand, o me traía, a un tío de Las Vegas, aquí a mi centro, o sea, gastándome mucho dinero, porque yo necesito conocer mucho, yo soy un culo inquieto, necesito ver, probar, testear, y claro, luego, con todo esto, o los máster, porque yo he estudiado mucho biomecánica, un par de máster en biomecánica, otro máster en cadenas musculares, máster privados, no universitarios, al final, no sé, la calidad casi que la encuentro normalmente más en un tema privado, que en universitario, y con todo eso ya en la cabeza, diseñamos este método, T-Move, hay tres huellas diferenciadas, una es T-Move Skills, que es lo encargado de temas gimnásticos, para que te das una idea, David, anillas, barras, tal, que tendría mucha transferencia, por ejemplo, también tema barres, muchos de los alumnos de T-Race, están yendo a esa clase, luego está T-Move Training Method, que es como el sistema de acondicionamiento físico, todos tenemos un sistema de acondicionamiento físico en un centro, global, no sé qué tal, por ponerte un ejemplo, es el sistema de acondicionamiento que engloba todo, pues entrenamiento más metabólico, más de fuerza, más tal, y puedes encontrar ejercicios de todo tipo, con barra, con kettlebell, bodyweight, no sé qué, anillo, completo, y luego está este, el más raro, como por así decir, este que se me ve a mí hacer las cosas raras, T-Move Ground, que es la huella que se encarga del desarrollo a nivel exponencial de bodyweight, de todas las posibilidades que ofrece el cuerpo humano, ya está, con el suelo y tú, eso, lo que se conoce popularmente como animal flow, animal flow es una de las partes que incluye dentro del sistema, porque al final esos son movimientos de animales, pero te puede aparecer un trabajo de estos que me ves a mí haciendo ahí Scorpion, como desarrollar tu movilidad a tope, como gestos de potencia, como puede ser saltar del suelo, bum, que la tecla de una pierna, como puede ser un butterfly de estos que subo hace poco, que es la acrobacia, es desarrollar el cuerpo en todo, entonces yo he generado 14 meses y 14 meses cuando tú los acabas has completado una vuelta al sistema y después de eso comienza otra vuelta, pero claro, yo siempre aplico, en mi clase hay gente de todos los niveles, entonces siempre vas a hacer una clase diferente aunque te tienes viniendo de cientos años, ¿sabes? Pero es algo que me ha costado mucho desarrollar muchos años junto con mi socio y todas las huellas y ahora han empezado las certificaciones, se está terminando actualmente la de Training Method y en enero comienzo yo la certificación oficial de Timur Brown, además certificaciones de cinco fines de semana, porque sinceramente, algo de lo que más pena me ha dado en todos estos años de ir viajando y demás, es que al final tío se vuelve todo tan aquí, es decir, te piden mil euros cualquiera ya por estar dos mañanas, hacerte un test y darte un papel, y el problema es cuál es, que mucha gente cuando viene a preguntar por formaciones te dice, ¿dais certificado? o sea, tenemos que quitarnos ya de la cabeza de qué pasa, que si te dan un certificado, ¿qué? tú busca desarrollarte tú como coach y como profesional, eso es un engaño que nos han hecho desde muy pequeños, tienes que tener un título, ¿para qué? ¿qué te crees? ¿que por qué eres título vas a cobrar más? ¿dónde? ¿dónde es eso? a mí me da igual, ¿qué quieres? ¿que no me llame entrenador personal? me da igual, me pongo Samuel, la gente que busca, algún entrenador personal no, busca Samuel porque lo que sea, o busca David por lo que sea, entonces, tú busca desarrollarte tu producto, o tú lo que quieras, y no, título, bueno, mira, yo lo que te voy a ofrecer son cinco fines de semana, de biomecánica, tal ejercicio y tal, pero vas a formaciones de estas, lo que te digo, te dan un paquete de 20 ejercicios, te hacen un test y para casa, pero si ejercicios, mira qué fácil, lo tenemos todo aquí en YouTube, si ejercicios los tenemos en YouTube, ahora, tú entiendes los ejercicios, tú los puedes enseñar, sabes cómo aplicarlos, cómo planificarlos, quién lo puede hacer, quién no, eso nadie te lo dice, pues eso es lo que nosotros intentamos cambiar el chip, y con que la gente salga como buenos coach, no, a ti de tachas hay muchos, ¿sabes? ¿Das cursos de paralelas? He estado viendo, ¿de qué más? Pues ahora mismo, por ejemplo, yo he tratado una idea, hasta hace unos meses, el grueso de mi trabajo es entrenamiento personal, tenía muchos clientes de entrenamiento personal, ya cuando dedicas una parte, también de gestión al centro y demás, pero ahora estoy con varios proyectos importantes, y el volumen de entrenamiento personal, llevo meses que no cojo a nadie ya, en entrenamiento personal, incluso ahora estoy reduciendo, hasta quedarme como poquitas personas, de entrenamiento personal, o sea, del tú a tú, por así decir, luego yo en clases, solo imparto tres, entre Tender, imparto Team of Ground, esta huella que te digo, lo digo, y una de las clases de RACE, de la academia, de esta cruz, y todo lo demás, ahora estoy enfocando en proyectos, y uno de ellos es estos cursos online, como te digo, me encanta la docencia, y poder aportar de una manera más amplia, pues es lo que nos ofrecen las redes hoy en día, que les dije, vale, entonces ya ahora estoy con un equipo de grabación, y de edición, generando cursos adaptados a ciertos niveles, de todo tipo, tipo de lo que, pues por ejemplo, de movilidad de hombro, tengo uno que me parece brutal, son como 50 ejercicios, para todo el mundo, para generar unas estructuras en los hombros, potentes, seas OCR, seas de CrossFit, seas una persona, que entrena por salud, vale, y lo que va a hacer todo el mundo sin material, son precios, súper ridículos, porque lo que quiero, realmente, es que lleguen a mucha gente, o sea, ¿los precios? Sí, mira, este por ejemplo de hombro, está todo ahí en, Samuel Torres PT, en la web, está, aparecen, pero ahora mismo hay tres, uno de hombro, que son 19 euros, este curso, aparte tengo una explicación de cómo poder usarlos, y lo tienes de por vida, todos los cursos son de por vida, luego tienes uno de paralelas, que es este tan famoso, porque, que todo mucho, y quizás, quizás por el precio, que todo tanto, porque, cuando tú preguntas precios de una planificación, ¿no? ¿Cuánto cuesta una planificación? Pues, te puedes encontrar de todo, pero desde 60 a 100 euros, el mes, anda la cosa por ahí, ¿no? Y estos son 79 euros, seis meses, o sea, seis meses, donde entrenas casi a diario, y te hables... 79 euros cada mes, me quieres decir, ¿no? No, 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 los seis meses, claro, la gente me decía, hostia, Samuel, ¿no crees que lo estás regalando? Y te digo, pues, probablemente sí, sí en cuanto a lo que a mí me lleva, me cubro, porque yo paso, para diseñarlo, unas dos, tres horas de planificación semanal, más tres horas de grabación, más lo que tardan los editores y tal en subirlo, más generar la web, más tal. Entonces, eso todas las semanas hasta que acabe el curso, desde que ahora mismo todavía sigo grabando. Ahora mismo llevo tres meses grabados, lo que pasa es que la gente ya está entrenando con ellos. Sí, pero claro, me gusta el poder decir, joder, ahora mismo ya hay, creo que son 250 personas entrenando y progresando y es la hostia, encima solo necesitas eso. La gente va sobreventa, claro. Claro, yo dije, venga, cuando pones el precio, dije, prefiero que se llegue a mucha gente, que mucha gente entrene con esto, porque a mí me va a costar trabajo y, coño, qué menos que poder llegar a 500, mil personas. Además, es eso, son seis meses y son entrenamientos de todo tipo, entrenamientos metabólicos, entrenamientos más de fuerza, más de balance, más de repeticiones, de condición física, de resistencia pura, de resistencia pura y, sobre todo, que hay gente de niveles básicos haciéndolo y gente de niveles altos, porque el formato que he hecho, cuando yo pongo los workouts, lo puede hacer todo el mundo. Y está muy guay, está haciendo muy bien. Y luego tengo uno, que es un seminario de tres horas, y media, es un seminario que está grabado y yo te vuelco ahí toda la información que veo más necesaria para aprender las bases del handstand del pino. Te aporto además dos rutinas de cómo entrenarlo, que puedes estar con ellas entrenando y ese cuesta 67 euros. Esos son los tres cursos que hay ahora mismo en la web y ahora, pues durante los próximos dos años van a estar saliendo de movilidad, anillas, bodyweight, etcétera. Eso en paralelo también con el canal de YouTube, que lo reactivé hace muy poco, no estaba metido en ese mundo, que ahí yo creo que estás tú a tope. Pero el canal de YouTube, fíjate, yo estaba equivocado, pensaba que, porque yo en redes, parece ahí que porque el Instagram da muchos seguidores, pero hasta hace dos años no lo usaba tanto ni nada, y YouTube pensaba que era una plataforma como que no estaba de capa caída y tal. Y al contrario, lo que encima ha pasado con el tema este, el COVID, que la gente, hay gente que ya consume solo YouTube, que no ve ni la tele. No, yo no veo la televisión. Mira, de hecho, mi televisión se va a ver hoy porque empieza Masterchef. Lo único que veo en la televisión, Masterchef, tío. ¿Cómo ha vencido el Masterchef por redes sociales? Es bestial, pero es que yo mismo me di cuenta, que yo veo plataformas, como Netflix, y veo YouTube y digo, coño, es que se ha convertido en otra televisión. Entonces dije, venga, un esfuerzo, es otro proyecto que ahora, mañana por ejemplo, el miércoles, mañana solo tengo dos clientes de una mente personal y estoy todo el día con el editor grabando. Y es un contenido gratis, al final, YouTube, estoy ofreciendo entrenamiento, los vídeos de movilidad, tal, todo de manera gratuita. Bueno, y la gente, por ejemplo, tiene miedo de hablar de dinero. Es decir, yo en las últimas cositas también, yo que soy muy friki, luego me hago Masterchef y cosas de todo tipo, ¿no? Me gusta, en el mundo del deporte, ¿no? Pero me gusta el marketing, me gusta el tema de la filosofía, me gusta todo. Y lo que he aprendido, fíjate mucho, en estos dos últimos años, es la gente tiene miedo a hablar de dinero o tiene miedo a pedir, decir, mira, apuesta esto, yo también con mi trabajo, ¿no? Hay una parte muy comercial que al final la he trabajado y así. Y no me da para nada miedo, o sea, no puede darte miedo vender un producto y que tú creas lo que vale tu producto. Si tú no te crees lo que vale tu producto, no lo vas a poder vender jamás. Entonces, a lo que voy con esto es, YouTube, yo te voy a ofrecer el producto gratuito que yo me voy a ir mañana y a estar todo el día grabando vídeos, tal, no sé qué, editándolos, para subir un contenido gratis. ¿Para qué? Y lo digo sin pelos en la lengua, para decir, joder, este tío me ofrece un contenido gratis y es de muy buena calidad. Si quiero más o quiero pasar al otro nivel, pues voy a coger uno de sus cursos que va a estar siete meses a tope dándome todo lo que este tío se ha formado. Yo voy a intentar empaquetar todo lo positivo que yo veo para ofrecértelo a ti. Y bueno, y YouTube al final, joder, es en plan, ¿quieres buscar OCR? Buscas. ¿Quieres buscar vídeos de movilidad, de entrenamiento? Lo pones, pones el canal, Samuel, venga, voy a entrenar, un vídeo para hacer movilidad todas las mañanas. El otro día estábamos en Barcelona calentando y me mandaba gente vídeos haciendo la movilidad que tengo ahí. Yo mismo saldré en el vídeo que haré de esta carrera, salgo ahí por la mañana haciendo vídeos de movilidad. Eso nos ofrece las redes sociales o YouTube, eso es la leche. O sea que ahora también estoy ahí dándole caña, me gusta, me gusta. Volvemos a OCR, que nos hemos tirado hoy un ratito con Ticente. ¿Cuál es tu fuerte en una carrera de obstáculos? ¿La suspensión, la velocidad, la fuerza en las cargas, los equilibrios? ¿Soy igual de estable en todos? Pues, a ver, no te voy a engañar, la suspensión y además te lo voy a decir muy claro, en suspensión, no te hablo de ninja, ¿vale? Ninja es un formato que es, papá, mira, muerte, papá, y pues tener más suerte o menos, incluye mucho también el que se ve todo bien. Pero lo que es suspensión, creo que ahora mismo en la liga no hay nadie más fuerte que yo en suspensión. O sea, Adri, por ejemplo, sí, y Miri Roca, por lo que he visto a día de hoy, por lo que he visto a día de hoy y que no lo conozco casi, porque Miri yo lo veo, ya lo conocí en persona, por fin, que nos intercaneamos camiseta y demás y a él sí que lo conozco, van fuertísimos. Creo que con ellos andaría ahí, ¿sabes lo que te digo? Desde suspensión. Yo me refiero a suspensión porque luego es que, claro, dices que es suspensión. Yo en mi academia lo divido en partes. Suspensión no es todo, no. Está la atracción vertical, está la suspensión a una mano, a dos, con todo bloqueado, no, son mucho, pero lo que es aguantar en una carrera dura de combos, de tans, me veo muy fuerte, o sea, me veo muy fuerte con respecto al resto. Ahora, realmente, si te digo lo que creo que me hace ser tan competitivo y haber quedado, por ejemplo, quinto en esta carrera, que era llana, que yo dije, verás tú, perfil llano, hasta luego, Mari Carmen, con esos ritmos, ¿sabes? Pero ¿sabes qué es? El tema de la condición física, el ser tan completo. O sea, creo que es el tema de la condición física, del trabajo de fuerza, resistencia, del tema bodyweight y tal. Eso, si eres fuerte en ese foco, eres muy fuerte en todo. O sea, te pongo un ejemplo. Se lo digo mucho a los chicos en la academia. Tú comparas las series mías de velocidad con las series de esta gente. No llego, pero ni voy a llegar el mes que viene, ni el año que viene probablemente. La carrera, a nivel fisiológico, tarda más adaptación que la fuerza. Ahora, cuando llega a ese punto donde te pega una hostia, un saco, o una carga en la playa como el otro día, hay que volver a reaccionar. Bien, pues ahí es donde entra mi punto fuerte tras cada obstáculo. De que el otro día salimos de los obstáculos tal que empecé a comerme gente y no solo eso, sino que salgo a 3.30 otra vez o a 3.40 del obstáculo. No solo en la salida, sino volver a salir otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y acabar en la última llegada de mi idea a 3.30 a los últimos dos o tres obstáculos que cuando es verdad que me dio Adri, cabrón, ¿cómo has remontado tanto? O así es, que fue para mí que me diga así, ¿cómo estás aquí? que yo no pensaba que iba a llevar quinto y yo soy de objetivos ambiciosos, digo, este año quiero ver algún puto podio y como sea, ya era muerte, pero en esta carrera vi el perfil, vi los corredores, vi la gente que nunca había competido con ellos, vi, coño, Pau, Pau, este, venía gente del Spartan que eran balas y salieron, cuando salieron dije, madre del amor, o sea, y dije, top 10, dije, voy a intentar como sea meterme top 10, llegué quinto pero es por eso, tío, yo creo que mi fuerte real aunque en obstáculos me veo muy fuerte, aún lo que te digo, nunca he cortado pulsera y no me he visto tampoco de decir, creo que voy a cortar pulsera, ni siquiera en el mundial, pero este fuerte creo que me hace ganar más que los propios obstáculos, recortar más a toda la otra parte porque el débil ya puedes incluir cuál es. Pero, claro, aquí estoy ya buscando el titular, dices que eres más fuerte que, por ejemplo, Manuel Luján en suspensión, Álvaro Puerma, Antonio de Somos World Out, wow, sí, yo creo que sí, y es lo que te digo, que no hablo de un ninja, ojo, hablo de lo más, de fuerza, de fuerza de agarre, de agarre. Sí, fuerza de agarre, pues sí, a lo mejor vete sometido a lo que te aprietan, unos combos de estos finales, tal, el volver, cuánto, cómo de rápido recuperas tu umbral de lactato, ¿no? Hay gente que llega a un umbral de lactato y a lo mejor necesita, yo me acuerdo, en contra el dip, ¿te suena a esta carrera? Es una carrera que sacaron con tema del cáncer y tal, que me gustó mucho y coincido con, con Jox y con Imanol porque nos encontramos ahí en una carrera en una carrera que no fue casi nadie, eran dos élites y nos fuimos ahí y nos escapamos y eran obstáculos, pues, muy rústicos, por así decir, ¿no? Creados ahí, de venga, una tabla así, tal, no eran los típicos bonitos, tal, entonces, de repente, llegamos a un, a un combo, al combo final, había un mazo de obstáculos y veo que esta Jox, no sé, habían llegado como, como cuatro o cinco, no más, porque tampoco había muchos élites, es verdad que no había un nivelazo, ¿no?, de la carrera y llegué yo como cuarto o quinto, pero no había pasado nadie, el que pasaba ganaba y era, ¿qué pasa?, que había una movida, le habían puesto un poco tal, borrar una madera que nos estaba, literal, estábamos sangrando, no había una forma tal de pasarlo, entonces, se complicaba ahí, había una cosa que se nos atragantaba el bucle, ¿qué pasa?, que a lo que iba es, la gente pasaba, fallaba y luego ya no le daba, necesitaban parar, pero te hablo de 10 o 15 minutos sin volver a intentarlo porque caía y yo era, una vez, dos minutos, otra vez, dos minutos, otra vez, y no me fallaba el, no el agarre, sino que recuperaba muy rápido, al final, acabé entrando cuarto porque ya vimos una fórmula, hace un fly y ya tenía el por culo, ¿no?, pero eso es a lo que voy, que yo les veo a ellos pasar obstáculos, lo que la gente también tiene un poco equivocado porque yo creo que ahí es donde más suele faltar en el mundo de la cerveza es cómo entrenar, creo que hay mucho desconocimiento de cómo entrenar, la gente se cree que por poner cuatro o cinco top hole y pasarlos, ya pasa top hole, lo que no se dan cuenta es que da igual que tú pases tres top hole o siete en tu gym fresquito, así con una cafeína y a tope maravilloso, a hacerlo a tres cuarenta compitiendo con gente detrás, gente delante, haciéndolo rápido y con congestión, no solo con gestión muscular, sino la congestión y el estrés que supone competir y de repente se ve la gente que se cae y dice, hostia, si yo pasaba muy bien los top hole, claro, a eso es a lo que me refiero, David, a cómo gestionar, cómo aguantas esa congestión y es lo que veo siendo un poco desde fuera, ahí sí me veo por encima. Escoge una, ninja, categorías ninja o carreras. Carreras. ¿Por qué? Porque es mucho más completo, o sea, es mucho más completo, lo otro lo veo como una modalidad que suma y muy visual y que suma al espectáculo muchísimo y que me flipa, pero totalmente la carrera, objetivo 2021 de carreras de obstáculos. De carreras de obstáculos, el objetivo de este año que tengo además marcado y escrito es meterme en el top 10 de España este año. Ambicioso, es ambicioso. Hay bichos, ¿eh? Hay bichos, a ver si, claro, todo va a aprender un poco también de, no sé, eso ya, a ver cómo nos va contando graves y va a poder haber carreras suficientes para puntuar y tal, pero, o sea, te digo que es ambicioso porque, mira, para que te das una idea, un broken onda del año pasado, que fue la última creo que se hizo antes de la hostia, si fue el 30, fue marzo o febrero o algo así, ¿no? Marzo, no, creo. creo que había 900 personas, o sea, una locura, bueno, fuimos élites muchísimos, claro, te estoy hablando hace un año y pico que yo, ha sido, mi entrenamiento de carrera es prácticamente cuando ha sido top en todo este tiempo, yo ahí quedé en esa carrera, creo que quedé el 15, ¿sabes? Que por eso te digo o el 16, que en carrera yo sé mi sitio donde estoy y sé dónde estaba entonces y no es un objetivo que lo que sea tan claro, pero si sigo la progresión, por eso tenía incertidumbre de esta carrera, no sabía todos, teníamos incertidumbre de ver si los entrenos han dado su efecto, ¿no? Porque tú estás entrenando y al no competir estás ubicado, dices, hostia, pero me está haciendo efecto esto positivo, estoy mal, ¿no? Bien, luego encima si te comparas con esta gente y dices, madre es del amor, ¿sabes? Pero sí, está haciendo su efecto, está haciendo su efecto por lo menos y estoy viendo que la planificación que tengo es la correcta y me sigo acercándolo, o sea, a los hermanos yo los aspeso los tenía hace un año y pico ya cuando llevaba unas cuantas carreras y tal y que ya me veía bien los tenía a veintipico minutos, veinticinco minutos, que eso es en una carrera que te voy a contar veinticinco minutos te quedas ahí en la meta imagínate veinticinco minutos, o sea, el otro día que te a un minuto y medio de Imanol que ya para mí es flipas y de Asier y Jox creo que eran tres minutos y medio o algo así a tres minutos y medio o por ahí que sigue siendo tiempo que cualquiera que sabe tres minutos y medio recortar eso dos bueno, baja un minuto baja un minuto es que es y encima era una carrera corta eh David que era una carrera muy corta eran ocho kilómetros y si no penalizabas en 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 esto me salió el GPS ocho kilómetros es decir que si hay fuerza de carrera más larga es normal que te saquen más pero que tampoco que te saquen ya esto es que todavía van muy por encima de ti ¿sabes? entonces pero por eso digo que la progresión está y que mi intención va a ser de intentar estar entre los diez mejores de España bien, bien próxima carrera 30 de mayo ex-challeng Barcelona de nuevo ahí esa es la que ahí Adri y Soleil la verdad que el formato me ha me ha gustado también te podría decir pros-contras la carrera por ejemplo cuando me preguntaron al final una pequeña entrevista ¿cómo lo definirías una palabra? pues para todo el mundo de verdad que es una es una carrera que incluso ha venido de mi equipo gente popular grupo de edad tal es para todo el mundo los obstáculos son muy fáciles en mi punto de vista es el un contra por así decir para élites para élites son obstáculos muy fáciles donde no veía sinceramente a nadie élite fallando un obstáculo de la carrera ninguno ¿sabes? porque no hubo combos no se mezclaron sabes lo que te digo eran por separado y entonces no había momentos de fallo y penalizaciones me gusta por eso para todo el mundo porque te dejaban de una manera o de otra penalizando yo eso cuando la gente dice estás a favor o en contra de las penalizaciones yo estoy a favor del deporte de que sea deporte para que esto sea deporte hay que buscar no encontrarte una cola de 15 personas entonces igual que Spartan hace burpees pues aquí hay que hacer algo y hay que hacer o burpees o con una garrafa o tal lo más difícil yo creo para los organizadores cómo crear la penalización y yo creo que ahí también nos queda mucho de mejorar si tú hay un obstáculo que le ves y cuesta de cojones pasarlo el que no le pase tiene que tener una penalización dura dura porque si yo me curro poder pasarlo el que no lo pase pues tendrá que hacer a lo mejor 30 burpees que una buena penalización dura pero que deje fluir el juego que deje fluir el juego que no haya campo que con tres raíles una carrera esté de sobra pero aún así te digo David ha sido una carrera muy bien organizada muy bien balizada fluida no hubo atascos pero en ninguna de las categorías luego estuve viendo y siguiendo a mis compis del equipo en equipo se apuntó mucha gente muy bien tío la verdad que chapó carrera que vuelvo a ya te digo bueno luego lo del ninja sabe espectacular fue vistoso la gente allí de esos nervios tío una pasada muy chulo bueno preguntas clásicas a ver a ver que dices te puedes incluir top 5 mejores atletas masculinos y femeninos vale como si fuese para este año por así decir sí 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 vale pues este año este año veo la verdad que no es el otro día veo a Sier muy fuerte creo que puede ser su año creo que puede ser su año ya te digo que tampoco conozco todos los años anteriores a tope de ellos pero ya con lo que los conozco creo que a Sier este año puede quedar arriba puede quedar el primero segundo claramente yo es que les veo ahí muy parejos tercer puesto no pudo venir a esta carrera yo creía yo mis apuestas mías personales le daba tercer puesto a Adri Martín no he corrido con él todavía pero creo que tengo buen ojo y el chaval está dándole además le vi luego en el ninja y lo hizo muy bien o sea es verdad que no tiene nada que ver ya te digo el estímulo del ninja no quiere decir que seas bueno en suspensión que una carrera te puede mandar fuera pero creo que Adri tercer puesto cuarto y Manol sigo viendo ya está muy metido en la OCR por así decirlo sigue mejorando también claro y si está bien también que la mi casa tuvo alguna este y tal cuarto puesto y quinto puesto quinto puesto pues quinto puesto ah bueno espérate claro yo estoy contando con que Soleil no hace no haga OCR que Soleil está en Spartan vale si hablamos si hablamos te lo digo si Soleil está dentro primero Soleil y luego el resto bájame un poco venga vale imagínate que no está Soleil pues Adri le veo muy guay Adri lleva una progresión súper buena corrimos ahí en Bestial y ya nos seguimos y bueno hablamos mucho y eso y Adri Adri va a estar ahí metido en la pomada sin duda porque es muy completo lo que te digo corre mucho ya también tiene un nivel de carrera es muy bueno y tiene esa parte de ser muy competitivo en OCR en el deporte que estamos Adri está quinto si no Adri lo van a agarrar un día él no lo sabe espero que vea esta entrevista Adri no lo sabe pero le van a agarrar un día todos los fans de Estraba porque le está quitando todas las putas coronas de Estraba a todo Barcelona que ansia tío ahora nada me voy a poner arriba en todo sin máquina tío mola eh mola eh yo lo estoy haciendo algún día lo estamos haciendo mis compis y yo en los que subimos a la montaña por la montaña nos vamos y a lo mejor tenemos algún segmento y está guay porque en estos tiempos que corren que no hay casi competiciones joder es una cosa muy chula que el doctor Adri va a darle caña y me parto el culo pero es verdad le van a coger asco lo mismo en femenino en femenino a ver estoy un poco más perdido pero pero creo que puedo sacar 5 pues mira eh eh creo que en chicas antes bueno y ahora las chicas en los podios los marcan mucho las chicas que pasan en los tablos porque lo que me he encontrado en estos años en estos poquitos tiempos he visto que aunque corran más o menos los podios los marcan las que acaban pasándolos como finales y entonces veo primera a Andrea Moscune es una jabata y y entrena o sea como yo digo entrena ¿sabes? para entrenar que dicen que más a mí mucha gracia los que si se tiran siempre como la de si yo disfruto tal hay que disfrutar mira cuando yo hago series disfruto por los cojones ¿sabes? cuando tú vas a 2,50 y pico o a 3 y pico disfruta para me acabas que dices ya lo he hecho me voy a comer ¿a qué dueño le gusta entrenar? sinceramente lo que te gusta es terminar de entrenar claro hay que entender el contexto ¿vale? a mí me encanta entrenar yo llega el momento de entrenar y me pongo contento o sea me gusta pero que a lo que voy es que la gente el umbral de sufrimiento eso existe en términos de entrenamiento ese umbral hay gente que lo tiene más bajito hay gente que que le da y a Andrea yo la veo una tía que entrena ¿sabes? entonces yo creo que le va a quedar primero segundo la bien la bien bestial a Paula Paula creo que va muy fuerte también en obstáculos y ya te digo como creo que marca mucho la diferencia en chicas marca más aún la diferencia los obstáculos Paula segunda tercera tercera o segunda no sé Irati Irati que es que la he visto también en alguna carrera y va muy fuerte creo que quedó no sé si ganó este fin ganó ganó y va muy bien de carrera entonces te digo la vi el año pasado un par de ellas carreras también tercera y luego es que ya te digo conozco poco así las más top sé que una chica de Espartan es que las de Espartan conozco menos tío pero como ahora están metiéndose también en Okra sin más hay una chica que está usted firme con un nombre raro que corre mucho Natalia Gurchenkova y Natalia y Natalia creo un nombre raro está claro claro pero es rusa tío que tenga un nombre raro que es rusa macho claro pues eso nombre rusa pues a través de mi amigo Valero conmigo corriendo que él sí que es el majador de Espartan y me pone al día de todo ahora yo también me estoy metiendo ya en el ajo de Espartan ya me he metido en mi primera tristeza ya te contaré para Andorra pero bueno me pone un poco al día de las chicas en Espartan las chicas corren por lo general más que en Okra y esta chica si sigue en Okra yo vamos la veo metida ahí cuarto puesto por lo menos y luego quinto puesto hay gente hay gente fuerte en algunos equipos de estos hay chicas este cine lo he visto pero he visto también eso en ninja pero realmente aparte que no conozco mucho no sé pero creo que se puede llevar el gato al agua va a haber sorpresas este año yo creo que en el quinto puesto puede haber de chicas y yo no quizás no la quiero meter presión tenemos una chica aquí en mi equipo en T-Race Vanne Vanessa Fuster y es una chica que le echa muchas ganas que la que me ha liado para que te entrevistase por cierto es verdad es verdad es cierto es cierto y creo que tiene mucho potencial o sea creo que ahora mismo aunque la gente cuando la ve me llama mucho la atención una chica que está tan fuerte en obstáculos pero cuando la vi lo primero que la dije a la semana de verla es que creo que la queda muchísimo por explotar o sea tiene muchísimo margen de mejora en muchos aspectos incluidos los obstáculos entonces no ella se mete mucha presión y sabes es como mazo y segura pero pero yo creo que va a andar va a andar arriba si sigue entrenando top 5 de carreras ah de carreras vale hostias vale pues con las que conozco es que ya te digo no he hecho todas ni mucho menos te voy a hablar de las que he hecho porque no a mí me da igual bueno la wolf la primera vale la hice que de séptimo en 2019 me encantó me encantó formato organización llegabas allí veías una carrera carteles con su tal se notaba que había una carrera obstáculos carrera sitio precioso me flipó segunda segunda carrera joder me he quedado pues mira un broken un broken son obstáculos sencillos la verdad para élites pero pero me lo paso bien cuando voy me lo paso bien meten buenos trail que le dan mucho juego juegan muy bien con sitios trail pueblo tal se lo curran se lo curran también es una organización que creo que se lo curra mucho encima tiene esa propia las cinco carreras tal y me gustó así que un broken que más tío echame una mano que carreras hay por ahí a ver pues que hayas dicho egipcia el desafío luego me contará la estala de este fin de semana si quieres luego a ver lo que te digo sinceramente meto a spartan en meto a spartan en el tercer puesto y te voy a decir o sea traguemos en el debate este que siempre dicen de los precios al final montate una spartan a ver si bajas el precio que alguien alguien de los que critica el precio de spartan monte algo parecido eso es lo que yo hablo y con valero se lo digo y la gente me dice si vale 200 euros montalo y tú lo que ellos buscan lo que yo veo es que ellos buscan la experiencia spartan tú haces la carrera escúchame los voluntarios todo lo que montan tío está detrás que hay que cobrar vale por hacer el trabajo porque gratis las cosas no haga las cosas gratis y las hace bien y entonces ese precio es el que hay yo lo pongo ahí porque sobre todo la organización y mira que no es un perfil de carrera mío ni mucho menos porque es carrera a muerte mira ahora voy a ir a la primera vez en mi vida me voy a meter una hostia que flipas con 1800 positivos pero pero bueno pero que lo veo todo para meterlo ahí cuarta te pongo extreme o sea ex challenge sin duda porque creo que porque creo que van a seguir mejorando incluso es la primera carrera y cuando haces algo por primera vez lo guay es que puedes tener mucho margen y yo creo que con el formato lo han conseguido si lo siguen puliendo además como van a cambiar de escenarios y tal va a ser una carrera muy completa para todos los públicos por así decir y que va va a estar guay ya solo le he dicho a Adri que me baje alguna un poquito de Cataluña tío un poquito para Madrid alguna no caña de verdad yo también firmo por esa esa bajada de terreno y la quinta sí que te la voy a decir me gusta me gusta además también y las que he hecho me han gustado de repetir este año sin duda que son The Forest Challenge The Forest Challenge es una que hago aquí por Candeleda y te montan obstáculos guay combos finales muy chulos y demás así que esas de momentos sí que es cierto que he dicho que iba a hablar de las que he hecho pero tengo muchas ganas de dos una es Olympus que este año voy obviamente de cabeza y creo que tienen un carrerón me gusta el trail también ahora puedo decir que me gusta no soy experto pero me gusta y me flipa y creo que unos cambios muy potentes y también muchas ganas porque hablo mucho con él y bueno soy también aparte embajador con ellos de echarles una gana y tal cuando me dijeron era un proyecto chulo y son aquí en Valladolid y creo que están preparando algo chulo para este año de test y es zona centro que en zona centro tío es que no tenemos casi carreras en el centro y creo que puede salir algo muy guay en esa carrera bien 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 club o sea club equipos cinco cinco lógic venga pues primer puesto hay un team un equipo muy bueno que trabajan que son T-Rays si te quieres poner el primero escucha si te has puesto antes el tío más fuerte en agarres o sea eres el mejor equipo para si voy a hacer el objetivo de valorar que puede tener bien un club que obviamente es el tipo de entrenamiento que siguen la planificación material instalaciones etc lo que tú me estás diciendo con gimnasio yo te estoy diciendo club tipo T-Rays tipo Denosa tipo Titans que vale y qué valor para posicionarlos a mí que me cuentas yo que sé yo te digo equipo búscate la vida claro no los catálogues como gimnasios porque por ejemplo ostia Titans es un equipazo pero no tiene centro me lo dijeron no sabía pensaba que era suyo uno de ellos ya ya no pero me refiero vale o sea equipos por coño por equipos de fuertes ¿no? de claro pues mira obviamente primer puesto Denonsat creo que tienen ahí un combo que con Asier y los hermanos alucinas ahora encima traen gente muy fuerte tanto en chicas tienen a Andrea también tienen chavalines ahora que están saliendo ahí jóvenes que fuertísimos bueno conocí también a Dani Ares que entrenaba con Asier y que vienen gente muy fuerte pues equipo a tope luego segundo el equipo lo diré de Escuela Oyu que es de Lluís creo que igual llevan ya mucho tiempo son gente que trabaja muy bien y y siempre hay gente porque no solo al final te voy a decir para categoría élite sino gente al final en equipos en chicas en tal siempre andan también ahí metidos y luego bueno Bulls que están aquí también en Madrid siendo objetivo tienen gente potente tienen tanto chicos como chicas también tienen muchas chicas fuertes que este fin también han estado a tope ahí en la carrera en cuarto 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 sin duda titans y ya este fin de que he podido competir también con más gente de ellos y tal hostias ahí con Miri Rocada Dani Martín tal bueno Kiko también está con ellos ahora no sé tienen un buen team también y bueno por qué no quinto nosotros creo que llevamos muy poquito tiempo pero sinceramente tengo muchas ganas tengo se lo digo a ellos tengo muchísimas ganas y yo disfruto muy bien de correr y competir y tengo muchas ganas de que por fin empiecen las carreras y para que todo el equipo que somos ya más de 40 tanto en grupo sobre todo en grupos de edad porque claro solo hay uno un canario Eli y yo el resto son grupos de edad populares y tengo muchas ganas de que le den caña porque creo que se están poniendo muy fuertes y van a quedar el mejor de lo que ellos se piensan vale pues vamos a entrar en la última parte todo lo que te he preguntado hasta ahora así entre tú y yo en confianza no me importa me importa lo que te voy a preguntar ahora vale porque aquí es donde de verdad te voy a conocer preparado adelante tortilla de patata con cebolla o sin cebolla sin cebolla bien pizza con piña o sin piña sin piña sin sin obvio 1-1 cuidado gazpacho con pepino o sin pepino me da igual con pepino pierdes dos esta es muy barriendo para la casa esta la he puesto porque eres extremeño migas con chorizo o con huevo con chorizo total 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 hostia cuidado con huevo esta muy rico esta muy bueno pero más que nada es que sinceramente la he pedido siempre ahí mi abuela sobre todo con chorizo y te nacía y te nacía también mucho jamón frito si jamón frito con cetas muy rico también y arrope te ponía perdón arrope arrope sabes lo que es no no sé lo que es ya me rayo porque poca gente lo conoce es como un tipo de miel pero más oscura muy oscuro pero es como una miel y lo siempre era como hacía ella te ponía que vive todavía mi abuela te pone un tarrito y mojas la punta de la cuchara y luego cucharada de miga de esa otro nivel hostia no le he probado bueno 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 y ya las que son cojonudas pasión de gavilanes o rebelde hostia puta pasión de gavilanes tío hombre es que no no hay color claro mucho mejor siendo las dos una mierda pasión de gavilanes era pasión de gavilanes mi hermano pequeño había rebelde vale y la última así en plan chorra juegos de tronos o vikingo uff hostias hostias he visto las dos tío uff ¿en serio te lo tienes que pensar? a ver juegos de tronos está muy drogado te digo juegos de tronos sin duda pero me encantan todas las ambientadas así rollo vikingo y tal está muy bien ambientada y me mola mucho pero juegos de tronos se llevaría a la palabra sí no me gustó juegos de tronos tío ¿en serio? coño mi coña el juego de tronos flipadísima ha ido a los estrenos tal coño la llamo en la quinta temporada le digo oye esta mierda cuando coño empieza a enganchar sí es verdad que no le pillo el truco o sea a mí lo único que me ha gustado de esa serie ha sido el enano sí es verdad hay temporadas que encima como que lo iba cortando tíos hacía ya un tesoro vikingos a mí me ha tenido muy enganchado y me parece un serio y el final de juego de tronos sí me gustó el de un pilón polémico sí no de verdad de verdad me gustó para terminar tú me haces una pregunta a mí ¿de lo que quieras? de lo que quieras top 5 de corredores masculinos en el para este año wow contando a alber o sin contarlo porque a la unbroken ha corrido alber entonces no sé lo contamos o no pero que puteo sin alber contando ya alber si le ibas a poner primero pero 5 para este año que quiero ver como tú tienes más conocimiento de corredores vale en alguna carrera en concreto o la liga la liga creo que Asier Asier Jox Dani Dani Osman lo pongo como tercero cuarto tengo mi duda cuarto joder como se llama joder no me acuerdo ahora coño es buena es que tienes gente en la cabeza en la recámara que puede que es que y Manol lo voy a poner el quinto yo por ejemplo el cuarto pero va a hacer liga claro la historia si va a hacer liga claro por ser bueno claro me dices en una carrera si pone claro yo no sé si Pau va a hacer liga igual que Dani o sea Dani Adri Adri Martín yo no sé si va a hacer liga venga te pongo a Adri venga Adri y Manol y Manol quinto o sea has dicho el tercero a quien te he puesto tercero a Dani he puesto Pierre Jocks Dani Adri y Eimano ojo eh no hay ni uno cojo eh los cuatro mismos que yo salvo que has metido a Dani y yo he metido y yo he metido a quien no me acuerdo no me acuerdo pero luego luego lo vemos luego lo vemos pues hasta aquí la entrevista pues me ha gustado mucho muchas gracias señor David no ha sido muy cruel no ha sido bueno ha sido bueno ha habido alguno que le has puesto en algún compromiso pero bueno que tampoco no me cortó tampoco con el que más parecido pero no sé por qué o sea que fueron así cuando leí las preguntas dije hostia fue con aciert tío sí porque quién es mejor tú tus alumnos claro pero me llevo muy bien con aciert pero cuando vi la entrevista dije es que todas a mala hostia o sea son puñales oxidados no sé me salió así me salió me pilló el día así cruel ya está no sé pues nada nos vemos prontito pues sí bueno vas a espartan irás seguro Andorra no voy a Madrid anda Madrid es en octubre no creo en octubre sí 5 de octubre porque Andorra me coincide con la media maratón de Cáceres esa que tan buena que te he dicho el 13 creo y esta que yo te digo es el 12 entonces la pregunta te daba yo que te veía ahí porque voy a intentar hacer espartan este año también y ese va a ser además mi primera trifecta por el hecho de clasificarme para el mundial de trifecta ¿Tifecta weekend o solo vas a hacer la bici? trifecta weekend hago las 3 hago las 3 a ver que tal Andorra además un perfilazo de 1800 dos positivos es muy chulo a mí me gusta más hacer trifecta que hacer una esparta o sea una sprint solo o una super el organizarte es decir ojo que es que me quedan aquí si estoy en 20 pero es que luego me quedan otros 20 pues nada nos vemos prontito un saludo chau 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 Gracias.